qué tal amigos bienvenidos a la clase de español este es nuestro vídeo número 7 y hoy continuamos con el estudio del presente de los verbos regulares terminados en ar hoy tenemos 12 nuevos verbos y como hemos dicho antes son clases muy prácticas para ver cómo funciona la jugación de estos verbos regulares que tienen las mismas terminaciones y van a contar con la misma raíz para todos los pronombres personales empezamos con el verbo mirar yo miro tú miras ella usted mira nosotros nosotras miramos vosotros vosotras miráis ellos ellas ustedes miran nadar yo nado tú nadas él ella usted nada nosotros nosotras nadamos vosotros vosotras nadáis ellos ellas ustedes nadan necesitar yo necesito tú necesitas ella usted necesita nosotros nosotros nosotras necesitamos vosotros vosotras necesitáis ellos ellas ustedes necesitan orar yo oro tú horas él ella usted ora nosotros nosotras oramos vosotros vosotras oráis ellos ellas ustedes ordenar yo ordeno tú ordenas él ella usted ordena nosotros nosotras ordenamos vosotros vosotras ordenáis ellos ellas ustedes ordenan pagar pagar yo pago tú pagas tú pagas él ella usted paga nosotros nosotras pagamos vosotros vosotras pagáis ellos ellas ustedes paga pagar yo paso tú pasos слова parar yo paro tú parán parabo tal o aros mar la parta Nosotros, nosotras pasamos. Vosotros, vosotras pasáis. Ellos, ellas, ustedes pasan. Pegar. Yo pego. Tú pegas. Él, ella, usted pega. Nosotros, nosotras pegamos. Vosotros, vosotras pegáis. Ellos, ellas, ustedes pegan. Pegar. Yo peleo. Tú peleas. Él, ella, usted pelea. Nosotros, nosotras peleamos. Vosotros, vosotras peleáis. Ellos, ellas, ustedes pelean. Pescar. Yo pesco. Tú pescas. Él, ella, usted pesca. Nosotros, nosotras pescamos. Vosotros, vosotros pescáis. Ellos, ellas, ustedes pescan. Pintar. Yo pinto. Tú pintas. Él, ella, usted pinta. Nosotros, nosotras pintamos. Vosotros, vosotras pintáis. Ellos, ellas, ustedes pintan. Bueno, hemos llegado al primer verbo con el que iniciamos esta presentación. Te recuerdo que este material lo puedes adquirir para imprimir, recortar y armar en Teachers Pay Teachers. Aquí abajo te dejo el enlace para que visites mi tienda virtual de todo el material que tengo para la enseñanza del material, enseñanza o aprendizaje del español como segunda lengua. Así que espero que visites la tienda, que veas los productos que tengo allí y que puedas adquirir este material para que aprendas, para que compartas con tus estudiantes. Muchas gracias. Gracias por el privilegio y tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta la vista, amigos.